de Justicia de la Nación desechó la controversia que interpuso la Fiscalía General de la República para no entregar información al Instituto Nacional Electoral sobre el caso de Pío López Obrador, hermano del presidente, que fue grabado recibiendo sobres con dinero de manos de David León, presuntamente para financiar a Morena. Esta resolución ocurre luego de que el viernes el propio Pío López Obrador entregó voluntariamente copia de la carpeta de investigación al INE. A su salida de Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no hubo desaire a los senadores de Morena por no asistir a su reunión plenaria. Dijo que estaba fuera de la ciudad en un compromiso familiar y sí avisó que no iba a poder llegar. De Morena. Porque estaba yo fuera de la ciudad y avisé que no iba a poder llegar. ¿No es un asunto de desaire? ¿No fue un desaire al senador Monreal? No. Yo en mi caso, cuando a veces he sido convocada, no he asistido. No pude asistir porque tenía un compromiso familiar fuera de la ciudad y no llegué. ¿Hay divisiones dentro de Morena? No hay división dentro de Morena. ¿No asistió tampoco la Secretaría de Seguridad? No sé, yo la verdad es que llegué hoy en la mañana muy temprano y ya no supe que me asistiera. ¿Está de acuerdo con la... Por otro lado, en el...